Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a un video más en nuestro canal de viaje con los Robertos. Nosotros somos Roberto y Roberto. Y en el día de hoy vamos a hacer un vlog super especial en la ciudad de Aventura, localizado en Miami. Estamos visitando hoy el Mall de Aventura, Aventura Mall. Este mall es el mall más grande de la Florida por lo que es el espacio. Y el quinto más grande de todos los Estados Unidos. Esto no lo sabía, lo aprendimos hoy y es la primera vez. Yo llevo viviendo en este país casi 20 años, como quien dice, y nunca había visitado este mall. Lo vamos a visitar esta vez por primera vez nosotros dos, junto a ustedes. Y le vamos a estar dejando saber todo lo que vamos adentro. También estamos visitando este mall porque queremos comprar alguna ropa para los viajes que se vienen ahora. Entonces vengan con nosotros, vamos a ver qué encontramos. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, comentar, darle like y también síguenos por nuestras cuentas de Instagram, TikTok, Facebook. La vamos a estar poniendo todo ahí abajo, no se olviden de chequearla. Y ahí estamos poniendo todo lo que va pasando día a día. So, nos vemos. Bueno, acompáñanos a conocer el mall. Bueno, esta también es mi primera vez en el Mall de Aventura. He pasado mil veces por afuera, pero nunca, nunca había entrado. Es la primera vez, no sabíamos ni teníamos idea de dónde parquear. So, acompáñanos en este blog especial en la ciudad de Miami. Y nada, quédate en el video. Sí he escuchado que aquí tiene muchos tiendas de diseñadores, cosas caras. Las vamos a estar mostrando, no creo que estemos entrando. Pero bueno, vamos a ver qué hay. También un día podemos regresar y ver qué se encuentra. So, acompáñanos y vamos viendo qué vemos. Y bueno, ya entramos al mall. Hay un poquito de ruido, no sé cómo se escuche esto. Entramos por JCPenney. Nosotros, como les dije antes, nunca habíamos venido. No sabíamos dónde parquear. No sé si hay algún parqueo, no sé. Fue por JCPenney. La entrada es rarísima. Y nada, ya estamos caminando por aquí, por el mall. Y bueno, aquí en el centro, o me imagino, luce como el centro. Es donde están todas las tiendas de diseñadores. Ahí está Tiffany, Cartier. Aquí está Givenchy, Valentino, Gucci. Este carro que es un Bentley que está precioso en el medio del mall. Ahí está Fendi. Y bueno, esa tienda que ven ahí es la Dure. Es una tienda de macaroons que ahí es muy famosísima en Francia. De hecho, los mejores macaroons los venden ahí, o los mejores que yo he probado. Son súper, súper ricos. Bueno, sí, aquí en el centro están todas estas tiendas. Arriba están Nordstrom y Equinox. Está súper, súper bonita esta parte de aquí. Esa es la tienda que les estaba diciendo, la Dure, que es de macarrones. Sí son un poquito caros los macarrones. Y si vas a París, ellos tienen muchísimas tiendas. Pero bueno, la tienda que está en Champs-Élysées, que es como la más famosa. Esa siempre está repleta, repleta, repleta de gente. Y bueno, acabamos de llegar a la tienda que vinimos, Sara. Queremos ver si encontramos alguna ropa para los viajes. Y en estas temporadas de frío en Europa, queremos ver que encontramos que sea adecuado para el frío. Y bueno, que sea lo más económico posible. Bueno, acabamos de salir de Sara y ahora salimos por la segunda planta. Porque Sara tiene dos pisos y la parte de los hombres está en el segundo piso. Y ahora estamos en camino a H&M, que es otra tienda súper juvenil que nos encanta. Y es barata. Entonces, estamos caminando a eso. Eso fue lo que nos compramos, que en un ratito se los vamos a enseñar. Le vamos a hacer un haul de todo lo que compramos. La verdad es que lo que nos estaba buscando en Sara no fue lo que encontré, la verdad. Yo estaba esperando encontrar más cosas así de otoño, colores más beige, todo eso, así. Y no lo encontré. Van a ver cuando le enseñamos, como Roberto dijo, que yo encontré menos que de ahí compro dos cosas. Yo compro solamente un pantalón, que sí me gustó cantidad. Espero que me quede bien. Y estamos ahora mismo en H&M, a ver si encontramos algo para combinarlo. Y les vamos dejando saber. Miren, esto es lo que me ha pasado con Sara. Que estos abrigos están bien bonitos acá en H&M también. Y Sara los tiene también, pero lo que no me gusta es la parte de adentro. Es la cosa que cuando tú te la pones, el material es malísimo, ¿ves? Eso no me gusta. Y por eso no los estoy comprando, la verdad. Al menos esto es diferente. Pero bueno, no quería ese color. El color que estoy buscando es claro, blanco o beige. Y es de materiales malísimos. Bueno, no encontramos nada aquí en H&M. Y bueno, nos vamos de H&M porque igual no encontramos nada. Por lo que veo, las compras hoy han sido un poco fallidas. De Sara no salimos con mucho, ¿qué digamos? Y de aquí tampoco salimos con nada. Vamos a entrar a Urban Outfitters a ver qué vemos ahí. Aquí en el mall están haciendo promoción a esta tienda que van a abrir. Me parece que todavía no está abierta. Que es la serie de Netflix, súper famosa Stranger Things. Y pues bueno, van a abrir una tienda aquí. No tengo la menor idea de qué venderán. Me imagino que es ropa relacionada con la... Sí, parece que va a ser eso con la serie. La van a abrir el 26. Bueno, ahora mismo nos sentamos aquí en lo que es Cheesecake Factory. Lo que es, tenemos mucho hambre. No comemos nada desde la noche. Vinimos a ver si encontramos algo de comida. Encontramos este restaurante que para picar varias cosas está bueno. Vamos a estar picando varias cosas, las vamos a estar enseñando. Y pues bueno, vamos a ver qué más encontramos después de que comamos. Por lo que veo, nos vamos a encontrar mucho hoy. Porque no nos gusta la verdad nada lo que estamos viendo. Vamos a tener que terminar buscando en internet a ver qué nos gusta. Pero bueno, les enseñaremos todo lo que compremos, sea en una pieza o sea en diez. ¿Cuál es el tránsito? Bueno, nos trajeron ahora el pan que siempre traen de Cheesecake Factory, que es súper rico. Este pan de aquí es extremadamente rico con mantequilla. Aquí está la mantequilla. Entonces lo que estuvimos pidiendo fue... Roberto se pidieron Coca-Cola, yo me pedí un Sprite. Y pedimos los Chicken Wings de Barbecue, que aquí son deliciosos. Y una quesadilla. Esas las voy a estar mostrando cuando llegue. Y bueno, ya llegó la comida. Esta es la quesadilla, la pedimos de pollo. Y trae adentro como unos jalapén, ají y unos cebollinos. Viene con guacamole, viene con pico de gallo y sour cream. Y estas son las alitas de pollo que pedimos, que son de barbecue. Y traen aquí el ranch. Son riquísimas. Ya salimos del Cheesecake Factory. Como estuvieron viendo, lo que estuvimos comiendo fue algo bien light, algo bien pequeño. Porque estamos invitados a una comida por la tarde. Y eso sí, compramos un Cheesecake de Oreo. Que después les voy a enseñar para llevar a esa comida. Y eso es un postre bien rico. Acabamos de salir ahora mismo del mall. Como vieron, entramos a Zara. En Zara no encontramos mucho. La verdad es que no me gustó mucho la ropa de Zara. Y eso es súper raro porque a mí me encanta, me encanta, me encanta Zara. Lo mismo nos pasó con H&M. En H&M sí no me gustó absolutamente nada. Yo busqué online antes de venir, como ayer o antier. Y la ropa era totalmente diferente a la que hay aquí. No sé. No entendí. Después pasamos por Cheesecake Factory. Y ahora estamos en camino a un H&M que está en un mall que queda en Hialeah. Que se llama Westland Mall. Pues estamos en camino para allá. A ver si podemos conseguir algo. Si hay algo diferente en el H&M. Espero. Espero que haya cosas diferentes y más bonitas. La verdad es que no nos gustó mucho la ropa que había. Y bueno, acabamos de salir de H&M, la que está en Hialeah, como les dije, en el Westland Mall. El viaje de aventura hasta aquí fue súper rápido. Fueron como 26 minutos. No hay tanto tráfico. Hoy es domingo, eso no hay tanto tráfico en la calle. Esa tienda de H&M estaba llena de gente repleta. Este mall siempre está lleno de gente. Y parquear es un suplicio. Hoy parquear fue súper fácil. Por suerte fue súper fácil. Conseguimos algunas cositas, poquito. Pero bueno, se los vamos a enseñar. Les vamos a hacer, como les dije antes, un hall. Cuando lleguemos a la casa, de todas las cosas, las prendas que nos compramos. A mí personalmente y lo mismo a Roberto. Nos gustan las cosas sin letreros, colores más serios. Y bueno, ya lo estarán viendo en el hall que les vamos a hacer en un ratito en el video. Una tecnidad más tarde. Y bueno, ya llegamos a la casa, obviamente. Y queremos enseñarle, como les dije antes, toda la ropa que nos compramos. La verdad no fue mucha porque, como les dijimos, La ropa no nos gustó mucho. Es la primera vez que voy a Zara y no me gusta. Toda la ropa que hay no me gustó mucho. No me llamó la atención. Casi siempre vamos al Zara que está más cerca de la casa. Que es el que está en el Dayland Mall. Es súper cerca de donde vivimos nosotros. Esta vez decidimos ir a Aventura Mall para ver si veíamos algo diferente, pero la verdad es que no. Entonces les voy a enseñar esta primera bolsa que fue de H&M. Aquí les voy a enseñar lo que nos estuvimos comprando. O yo me estuve comprando. Me estuve comprando este pantalón. Que ya tengo uno que también me lo compré en H&M. Que es gris. Es un gris clarito. Entonces me compré este que es negro. Obviamente de la misma talla. Y el precio fue $29.99. Eso costó $30 dólares. Si está, un poquito caro. La cosa de H&M es que ellos a cada rato sacan los pantalones como a $14.99. Los bajan de precio. Pero bueno, me gustó y por eso fue que lo compré. ¿Y esos tipos de pantalones lleven buena calidad de ellos? ¿El precio lo veo bastante bien? Sí, ese gris que yo tengo, ya lo tengo hace un tiempo. Se ha lavado varias veces y la verdad es que ha salido súper bueno. Y lo otro que me compré fue este pullover azul. Que ya lo tengo en negro. Si nos siguen por YouTube o nos siguen por Instagram deben haber visto el pullover negro. Es idéntico. Lo único que no tiene bolsillo el negro. Pero sí tiene esta etiqueta de aquí. Sí, esto de aquí puesto. Y bueno, este es azul y me lo compré porque en negro me encanta. Literalmente es mi pullover preferido. Entonces por eso fue que me lo compré en azul. Este pullover costó $14.99. Y bueno, es el size pequeño que es mi size. Pero estos pullovers son oversized. So, quedan más grandes. Ahora me están gustando las ropas así, los pullovers oversized. So, en total en H&M esta compra que fue el pantalón y el pullover mío fue en total $42.78. Porque yo tenía un descuento de $5. Vamos a que en Roberto enseñe lo que él se compró en H&M. Yo en H&M estuve comprando un poco más que en Zara porque Zara la verdad no me gustó mucho. No sé qué está pasando con Zara. ¿Este es el mismo que tú? En Europa sí, sí es el mismo. Bueno, me compré un pantalón igual que el de él. Me gustó bastante el color negro. Y creo que no tengo muchos pantalones. Si algo tengo, no tengo muchos pantalones de salir así, formar a la calle. Se lo compré. Me gustó que la tele sobe suavecito. No es incómodo, no aprieta, no es bueno. Y algo que me gusta muchísimo de estos pantalones es que cuando tú te lo pones se ve como súper elegante. Pega para cualquier tipo de salida. Y además de eso, no trae para poner un cinturón. Es simplemente estas correídas que la ala y se ajusta. Además tiene elástico obviamente. Sobre eso lo hace un pantalón súper cómodo, súper fácil de lavar y la tela es buenísima. Yo lo veo súper cómodo. Yo soy incómodo. Y yo con la ropa no tengo mucha paciencia. Si me estuve comprando en H&M estos dos. Como en guatada o pullover. ¿Cómo se dice esto? Pullover y manga larga. Sí, en guatada o suéter. Un suéter sin hoodie porque ya no quiero tener suéter con hoodie. Y miren qué bonito se ve bastante. Me gustó esta de esas que son como pliegues. Está bien bueno, está bien gordo, tapa bastante el frío. Y se ve bastante, como diría, informal. No hay nada informal. Puede usarse para salir de una cena, a un evento. Súper bueno, con el pantalón pegaría súper bien. Sí. Me compré, el precio de este sí están en unos 25 dólares. Si lo veo un poco caro, pero yo creo, no los he lavado todavía. El material se ve bastante gordo. Súper rico. Y lo que me gustó fue, como pueden ver, tiene esos relieves ahí. Súper buenos. Y me compré el mismo, lo que es negro. Para poderlo combinar con otros pantalones que hay ahí. Como pueden ver, igual, los mismos relieves. Yo los veo súper buenos y cómodos. O sea, fueron esos dos pullovers en guatadas con el pantalón. Y yo sí no tuve descuento. Se fueron 78 dólares. Lo vi caro para hacer H&M, pero ahora toda esta ropa de invierno sale más cara. Más barata no la vamos a encontrar. Sí, algo bueno de H&M, y es un tip que les doy, es que se descaquen la aplicación. Yo soy fanático de esta tienda. Soy fanático de H&M. Y muchísimas veces he tenido descuentos. Siempre que voy, tengo 5 dólares, 10 dólares. Y es gracias a la aplicación. Porque cada vez que uno hace una compra, acumula puntos. Y además H&M le está mandando constantemente como cupones y ese tipo de cosas. Y eso ayuda bastante porque, bueno, tuve un descuento. 5 dólares no es mucho dinero, pero es algo. Es algo que te ahorra. Solo es bueno siempre tener la aplicación. Yo soy de las personas que siempre tengo las aplicaciones de todo. De Zara, de H&M. La verdad es que Zara la tienes para guardar el recibo. Y para tener las órdenes que hagas online o las que puedas hacer ahí. Porque no es gran cosa. Y seguimos con el video. Tuvimos un problema técnico, pero ya seguimos. Bueno, lo próximo que les voy a mostrar es lo que finalmente nos estuvimos comprando en Zara. Yo fui el que más se compró de Zara. Me compré dos piezas. Roberto creo que se compró solamente una. ¿Una sola? Sí. Pero bueno, hoy mismo yo chequeé online para ver si tenían algunas otras cosas o algo mejor. Definitivamente online tienes muchas más cosas que en la tienda. No sé qué le está pasando a Zara últimamente. Que los precios de los abrigos, por ejemplo, que ahora es invierno, están súper elevados. Hay abrigos hasta de 300 dólares, 200 y pico. Es verdad que se ve que es una calidad súper buena. Son abrigos súper lindos. Pero me parece extremadamente caro. Zara nunca, que yo recuerde, ha sido tan caro. Pero bueno, les voy a enseñar lo que yo me compré. Yo me compré este pantalón que es súper parecido al otro. Es extremadamente parecido. La razón por la que me compré dos pantalones parecidos es porque, como les dije, ya tengo el gris que es igual al negro que les enseñé antes. Y me encanta ese pantalón. Y ya lo he cogido para todo. Siempre estoy saliendo con el mismo pantalón. Y yo creo que es hora de que cojo un descanso. Entonces me compré ese que les enseñé. Y este. Este es la tela. Sí es un poquito más gruesa. Y está súper rico, súper bonito, súper, súper similar. Tiene el mismo, la misma manera esta de agarrarse el pantalón, que son estas tiras. Este pantalón sí costó un poco más caro. Costó 49.90. Casi 50 dólares. Fue un poco más caro. Pero creo que la calidad es mejor. Es mejor que la otra. Y bueno, me compré esto. Y lo otro que me compré fue esto. Que no tengo muchas enguatadas. No tengo muchos sweaters. Y así como para salir. Y este me gustó mucho. La tela, no soy muy amante de ella. Es como... No sé. No sé cómo explicarlo. Es una tela... ¿Cómo tú la tienes? Bien elastizada. Sí, como elastizada. No soy muy amante de la tela, pero me gustó el color. Y creo que es súper bueno, si voy a un lugar de frío, pues tenerla abajo de los abrigos. Es un ledger, una capa que va a ser súper buena y súper necesaria. Por eso fue que me lo compré. Porque los otros sweaters que tengo, que no son muchos, son como más gordos. Entonces es súper incómodo cuando te pones un abrigo encima. Y ya, estas fueron las dos cosas que me compré de Sara. El sweater costó 39.99. Fueron 40 dólares esto. Y estos fueron casi 50 dólares. Fueron 90 dólares en Sara. Sí, eso sí está claro. Yo solamente estuve cogiendo este pantalón. Me gustó bastante el color ahora porque es el otoño e invierno. Vuelvo lo mismo. Parece que este día estaba cruzado con los patterns. Miren, si se pueden dar cuenta. Tiene un pattern vertical hacia abajo. Como también si fueran relieves. Pero me gustó la cantidad. Tiene un color bastante bonito. El mismo estilo. Ya no están haciendo casi los pantalones de salir o de andar así. Formar con un botón. Súper cómodo de poner. Súper cómoda la tela. Fresco. No ahoga. Yo lo vi bastante bien. Me gustó la cantidad. Este salió en 60. 10 dólares más que lo de él. Sí. Está caro. Pero bueno, yo sí sé que ellos, por lo menos en mi opinión, tienen buena calidad las cosas. Yo tengo mis pantalones de trabajo de oficina con ellos hace años. Y no se me ha roto hasta ahora. Cinta caro como todo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, la ropa en Saramide definitivamente me encanta. Es una de mis tiernas preferidas junto con H&M. Porque la calidad de la ropa es bastante buena. Los precios son bastante económicos. Hasta ahora han subido un poquito los precios. Pero bueno, como todo. Y bueno, es ropa que uno puede adquirir y que siempre está a la moda. Y eso me gusta muchísimo de Sara. Si quieren ver cómo nos quedan estas piezas, pues síganos en Instagram. El Instagram de Roberto lo van a estar viendo aquí abajo. Igual que mi Instagram. Síganos por allá para que vean los próximos posts en las historias. Y los reels que pongamos. Vean todos los outfits. Y vean cómo nos queda la ropa. Muchísimas gracias, mi gente, por ver el video hasta el final. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acuérdense de dar like y acuérdense de dejar su comentario. Qué les parece esta compra que hicimos. A qué mall ustedes van. Si les gusta Sara, si les gusta H&M. Todos los que ustedes crean. Si les gustó el video, déjenlo saber en los comentarios. Eso nos hace súper felices. Y obviamente que vamos a responder a todos, todos, todos sus comentarios. Y este video va a salir jueves. Ustedes van a estar viendo a partir de jueves. Pero el viernes nos estamos yendo de viaje. Por el fin de semana es un viaje corto de amigos. Vamos a ir varios amigos. Somos bastante. Para un lugar, para no les voy a decir el nombre por aquí. Vayan a Instagram. Como ya Roberto mencionó, lo voy a poner ahí abajo. Ahí vamos a estar poniendo todas las historias del aeropuerto. Todos los outfits que nos pongamos. Lo que hagamos. Tenemos actividades bastante bonitas. Nunca hemos ido a este lugar desde dentro de Estados Unidos. Pero vayan por allá para que vean dónde es. Y si vienen vlogs de ese viaje, estén atentos. Y activen la campanita. Que eso es lo más importante. Para que les dejen saber cuando pongamos videos nuevos. Y bueno, nada. No olviden suscribirse. Y como dijo Roberto, activen la campanita. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao.